Música Hola amigos, como están? Bienvenidos a mi show El show de Juanpe Hoy tenemos un nuevo espacio para presentarles Tiene que ver con los cuentos de Juanpe Pero otro tipo de cuentos Que los estoy escondiendo que está apareciendo ahí Tiene que ver, no es ese libro, pero tiene que ver con algo de eso Vamos a la presentación, ¿les parece? Comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Como vieron en la presentación, acá tenemos a Gaturro35 Como saben, el del autor argentino Nick Está acá abajo Siento que yo, no es tan conocido Pero, porque a veces no encontraba el autor en estos libros Gaturro35 ¿Vieron que hay cosas imposibles de encontrar? Una media perdida Un billete que escondimos en algún libro Una pieza extraveada de un juego Tiki, 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 tiki Una gata dulce y cariñosa Tiki, 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 tiki Agata, ¿nunca se te perdió una media? Muchas veces ¿Y dónde están todas esas medias que desaparecen? ¿Se esconden detrás de un mueble? ¿Se van de vacaciones a otro país? ¿Se mueven a otra casa? Truqui, truqui, tiki, tiki ¿Dónde están? Ay, gaturro, siempre haciéndote preguntas estúpidas Shh, cállate que me parece que nos descubrieron Perdí una media A mí también me está faltando una Y a mí, a mí se me desapareció otra media Me pasó lo mismo Tú también Tú también ¿A ustedes también les falta una media? Yo estoy igual ¿Dónde están todas? Tenía frío en los piecitos Acá Las medias se están escondiendo de ellos ¡Qué malos! La ganita tenía todas nuestras medias Eso no lo voy a permitir Yo soy el que arma los líos en esta casa Pim, pum, paf, pof Ahí, tum, pum, paf! Todo en orden Tiki, 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 tiki Gaturro, todas estas medias Están sin sus pares Tienen que devolver Tienen que volver con sus parejas Yo también estoy solo Sin pareja Y nunca encuentro a mi par Mirá quién llegó, Gaturro Tiki, tiki, tiki Tu media naranja ¿Dónde está ese soquete? Ya tenemos todas las medias perdidas Ahora hay que buscar a sus pares, a sus parejas ¡Ah! ¿Qué pasó, Gaturro? Se cortó la luz Es una sorpresita, Agatha Contá hasta tres A ver Uno Dos ¡Te amo! ¡Te amo! Empecé a hacer yoga Y practico la relajación ¡Om! 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 Yo empecé a hacer pilates y practico enlongación ¡Om! ¡Om! Un nuevo perrito en el barrio ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Te llevaste un camión de frente? ¡Mirá, Agatha! Tenemos un nuevo vecino en el barrio ¡Ah, qué bueno! ¿Y cómo se llama el perrito? ¡Eso! ¿Cómo te llamas? ¡Prrrr! Debe ser un nombre francés Perrito, me repetirás otra vez ¿Cómo te llamas? ¡Prrrr! ¡Miac! ¡Toing! ¡Swap! ¡Prrrr! ¡Teque, teque, teque! Bueno Terminamos en la parte uno Capaz que mañana O el fin de semana próximo Estaremos en la parte dos De Gaturro 35 ¡Bye! ¡Mi pedazo de sol! ¡La niña de mis ojos! ¡La que baila reggaeton!